Hola amigos, gracias por estar en otro videito aquí conmigo. El día de hoy voy a intentar hacer un vlog, a ver cómo me va. Vengo saliendo del hospital, vengo saliendo de guardia, pero nos vamos rumbo a un domicilio, porque el día de hoy vamos a ir a poner un suero intravenoso, vamos a ir a poner un destrevit, un multivitamínico. Voy a enseñar cómo se hace este proceso, si alguien de ustedes les sale o quieren saber cómo se hace colocar o ir a algún domicilio. En este caso yo voy con un familiar, porque no es, pues tampoco me gusta ir sola, porque pues uno nunca sabe. Pues quédense viendo este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ven que pues lo mismo y luego se, pues ya está sucio, fue de una jornada y entonces ya pues el día de hoy voy a hacer una ropa de civil. Y pues vamos a iniciar este proceso, así que quédense. Bueno amigos, ya estamos dentro del domicilio, en esta ocasión vamos a hacer la preparación en esta mesita. Este, vamos a desinfectarla con unas toallitas, unas toallitas desinfectantes y pues vamos a iniciar. El material que vamos a utilizar será una solución de cloruro de sodio al punto 9% de 500 mililitros, un frasco de destrevit. Este frasco de vitamina viene de 10 mililitros, por lo que utilizaremos una jeringa de 10 mililitros, una aguja de carga, un equipo de normogotero, nuestro catéter periférico del número que tú elijas. Y nuestro tegader chico, un par de guantes para puncionar, unas torundas de alcohol y una ligadura. Iniciaremos abriendo nuestra jeringa, vamos a cambiarla por la aguja de carga. Posteriormente tomaremos nuestra solución, le vamos a quitar la tapa, al igual que nuestro frasco de vitamina, le vamos a quitar esta parte metálica. Agarraremos una torunda de alcohol para poder hacer una limpieza en la tapa de la vitamina, como lo están observando. Al igual que a la solución, pero esto puede ser opcional. Continuaremos tomando nuestra jeringa, vamos a quitarle la aguja por la aguja de carga, para posteriormente introducirla en nuestro frasco de vitamina y poder obtener toda la solución. Y como ven, como están observando, es de color amarillo. Vamos a obtener toda la solución y recuerden que es de 10 mililitros, por lo que se llenará toda nuestra jeringa. Una vez hecho esto, vamos a tomar nuestra solución y vamos a introducir nuestra jeringa para poder introducir y empezar a hacer nuestra dilución con la solución. No se les olvide suscribirse al canal. Y miren amigos, es así como está quedando la preparación de esta vitamina en esta solución. Posteriormente vamos a tomar nuestro equipo de normogotero para poder purgar todo este equipo con la vitamina. Vamos a introducir la bayoneta en la parte de la solución del frasco. De aquí como lo están observando, vamos a enroscarla y posteriormente vamos a presionar la cámara de goteo para que salga un poco de este preparado para poder purgar todo el equipo. Muy bien, hasta que salga todo el aire que tiene este equipo, ya está listo y preparado toda esta solución. Como les dije, es fotosensible, por lo que en este caso le vamos a colocar una bolsa negra para poder cubrirla. Posteriormente vamos a buscar una vena para ponerle nuestra venoclisis a nuestro paciente. Aquí estoy colocándole la ligadura para iniciar la búsqueda de la vena en el dorso de la mano. Le pido que abre y cierre su mano para poder valorar aquí las venas en el dorso de la mano. Aquí las observo muy ramificadas y con válvulas, por lo que no me convencen. Así que le coloco la ligadura en el codo o por la flexura del codo del paciente. Y aquí ya noto esta vena visible y palpable, que no todas van a ser así, pero en este caso sí. Aquí, muy importante, antes de puncionarlo, me vuelvo a hacer lavado de manos y me vuelvo a colocar guantes. Para poder ya, ahora sí, iniciar la punción del paciente. Con una torunda de alcohol, hago la asepsia del centro a la periferia. Tomo mi catéter. En este caso voy a utilizar uno de 22G. Tomo este catéter. Veo que esté completo, que no tenga ninguna falla. Así que lo que hago ahora es estirar la piel del paciente para poder introducir el catéter en la vena de este paciente. Muy bien, aquí veo que ya me dio retorno, saco un poco la guía del catéter, canulo y posteriormente le quito la ligadura. Voy a tomar ahora la punta del normogotero. Voy a presionar en esta parte para evitar que salga sangre. Quito la guía del catéter e introduzco la punta del normogotero. Voy a enroscar bien estas dos partes para que no haya fugas. Y tomaré el tegaderm para poder cubrir el sitio de inserción del catéter, como se está observando. Importante, aquí ya le abrí un poco de la solución, por lo que ya está pasando muy despacito. En lo que estoy terminando de cubrir todo este catéter para que no se vaya a salir nada. Lo que continúa ahora solamente es fijarlo bien con un poquito de transporte. Aquí ya me quité los guantes, ya que no necesito que esto sea estéril ni nada. Entonces aquí ya nada más lo estoy fijando para que no se vaya a mover. Y así es como quedó. Lo que resta aquí es nada más regular el goteo. Como esta solución está calculada para 6 horas, van a pasar 28 gotas por minuto. Ya que está indicado que sea en una solución de 500 mililitros para pasar en 6 horas. Y ya nada más lo que queda es regularlo con un reloj segundero o con un cronómetro. Y es así como quedó pasando este suero vitaminado. Bueno amigos, ya no les pude terminar el video del vlog porque ya estaba muy oscuro por el lugar. Y no me llevé un arito de luz que tengo por ahí para que me diera un poquito más de lucecita. Y ustedes puedan observar mejor. Nada más quería terminar este video diciéndoles que la indicación estaba para este paciente administrar en 6 horas. Generalmente lo que yo hago es, pues llego, le coloco el suero y me espero un momento si no tengo alguna reacción y demás. Y si no, pues ya nada más yo me retiro y ya nada más regreso para retirar la vía. Si de plano es muy lejos, pues ya puedo irme por ahí cerca a comer o así. Porque en este caso les digo que salí de guardia y pues me fui a desayunar y demás. A veces hay familiares que te invitan el desayuno y te quedas con ellos en lo que les está pasando el suero y demás. Ay, miren, saluden a mi gatito. Chombi. Saluda. Pues ya al final pues ya nada más retiré el suero y no tuvo ninguna eventualidad. Generalmente la mayoría de sueros intravenosos se administran a lo mucho para 4 horas. Pero generalmente es para 6 o hasta 12 horas. Lo importante siempre es saber que se tiene que poner una bolsita para protegerlo de la luz porque es fotosensible. Bueno, ya si quieren saber exactamente de precios y cuánto puedes cobrar en un tipo de servicios así, déjamelo saber en los comentarios. Pues últimamente me han estado saliendo bastantes servicios así de ir a colocar queso vitaminado o de ir a poner una vía con medicamentos travenosos o de ir a poner una inyección y de varias cosas. Entonces si te gusta el tipo de contenido déjamelo saber en los comentarios, déjamelo saber en los comentarios, déjamelo saber alguna duda o algo que te haya surgido. No se te olvide ver estos videos que están apareciendo a continuación y nos vemos en otro video. Bye!